No estamos grabando. Estamos en Madrid, España Miércoles 22 de septiembre del año 2021 ¿Qué paisaje te gusta? ¿Qué paisaje me gusta? El mar, pero le tema el agua Yo le pongo un mar sin agua Así como hay piscinas de arena para los niños en las escuelas Yo le pongo un mar sin agua No, no, es que ese es uno de los miedos que quiero quitarme El miedo al agua, al ahogar, al ahogarme Ah, listo Ahora hacemos que se ahogue para que le quite el miedo a eso ¿Nombre de tu papá? Alberto ¿Vive? No, ya falleció, igual que mi madre ¿Cómo llamas tu mamá? María Aurelia, aunque era conocida solamente como Sonia ¿Sonia? Sí ¿Vivías en Madrid? No, vivía Ahora vivo en un pueblo que está a 20 minutos de Palencia Norte de España, de Castilla y León ¿Vivo en Palencia? Un pueblo cercano, Valdecañas del Cerrato Cerca de Palencia Sí, cerca de Palencia, con P Listo ¿Vivo con mi esposo? Sí, y mis dos pequeñitas ¿Cómo llamas tu esposo? ¿Perdón? ¿Cómo llamas tu esposo? Ángel ¿Y nuestras dos niñas? Ana, el mar y Paula María Dos hijas Ana y Paula Sí Listo ¿Y qué decidiste cambiar hoy? Pues aparte del miedo que le tengo yo al ahogarme Miedo al ahogarme Quitar mi depresión ¿Mi? Empieza por quitar la depresión Bueno Quitar la depresión que padezco desde hace muchos años Depresión Que me conlleva a ser melancólica Llorona Melancólica y llorona Quitarme también la rabia Eso sí que es perjudicial Sí Y además que lo estoy pagando ahora con mis niñas ¿Lo estoy pagando? No, mi niña la está pagando ¿La están sufriendo ella? Sí, sí, exacto Mi niña está sufriendo ahora Entonces, mal genio Sí Enojona Cascarrabias Sí Con mucha tristeza Mucha tristeza Listo Listo ¿Señaremos esto con amarillo? Sí Quiero ser más calmada Quiero ser más positiva Entonces, soy negativa Sí Tener más memoria, que todo se me olvida Es que todo Entonces, ¿cómo se acordó de esto? Bueno Casi todo se me olvida Y en especial para estudiar Quiero tener mucha memoria a la hora de estudiar Que me gusta mucho estudiar Aprender Aquí se aprende mucho de memoria Y eso es lo que yo necesito Y eso es lo que yo necesito Reforzar la memoria ¿Está ligada? ¿Niño que activa la memoria? Sí Quitarme las migrañas que tengo No depender tanto de la medicación ¿Toma medicación? Sí Y quitarme el cansancio ¿Y es que qué hace que está cansada? Pues eso mismo me explico yo Que me levanto y a los 10 minutos ya estoy cansada ¿Qué es lo que puedo estar haciendo de que ya esté yo tan cansada? ¿Y está tomando pastillitas de hierro? No Bueno, he llegado a tomarlas Pero no me ha hecho ningún Bueno, no he sentido así como el efecto para decir Uy, qué energía tengo Ahora mismo no estoy tomando Pero sí que he llegado a tomar vitaminas Complementos Y nada Vale Y yo creo que eso era lo básico ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues mamá, papá Mi abuela hace 20 años No sé si ella cuenta Claro que cuenta Mi abuela, ¿cómo le llamas? Fanny ¿Con doble N? Sí, con doble N ¿Mamá de quién? Mamá de papá Que ha sido la única abuela que he conocido Y mi bisabuela, que también ella Adela Mi mamá, Sonia Mi bisabuela, Adela Sí Mi papá Bueno, mamá Sacar todo eso antes de que usted se muera también Muy Que ya después de que se muera Para los gusanos Ya para qué Sí Vamos a sacar eso de una vez Ay, se me olvidaba No sé si estamos a tiempo Tengo una relación con mi hija, la mayor Que apenas tiene 10 añitos Pero es como ¿Con quién es? Paula María 10 años Sí Que con ella Le digo te quiero No me contesta La toco y me rehúsa Y quiero saber el porqué de Es como de esa desconexión Como de ese Rechazo Rechazo Me rechazo ¿Cuántos años tiene Ana? Ana tiene 7 añitos ¿Y cuando iba a nacer Paula tú la querías tener? Sí Sí Fue deseada igual que Ana Y buscada Y buscada Sí Cuando quedé en embarazo de Paulita De la mayor Estaba yo en un conflicto con Con mi pareja De que si yo no quedaba en embarazo Pues me iba Pues yo ya estaba haciendo ahí como Las gestiones ya para irme Pero fue cuando ya después descubrimos Que yo estaba en embarazo de Paula Pero sí fue deseada Fue deseada Pero no estabas a gusto Con Ángel No Con su padre en ese momento No estaba yo muy a gusto Entonces que a nivel inconsciente Paula tuvo la culpa De que siguieras con Ángel A nivel inconsciente Pues posiblemente Bueno Entonces vamos a hacer un corte en la película Muy bien Bueno Sandra Ahora cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Probatorio De exploración psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Háblame De ese momento De tu vida Cualquiera Niña o grande Triste O enojada Tu mamá O la abuela Uno Dos Dos Tres Si era de día O de noche Si era de día o de noche Era de día Es de día Estoy con mi madre Pequeña Pequeña En el balcón De casa Y veo a mi madre Muy enojada Muy furiosa En aquella época Mi madre No solía Pegar mucho Yo detestaba Aquellos Castigos No me gustaba Que me pegasen Igual que lo hacía Con mis hermanos Quiero hablar con ella Permitele a Sonia Que se exprese A través de tu mente Voy a contar De una a tres Y cambias Uno Dos Tres Sonia ¿Le pegas a la niña? Si ¿Y para qué le pegas? Para corregirla Ah O sea que es como un clavo Que uno le pega Golpes con el martillo Para irlo enderezando Y es que la niña Está torcida A las niñas Hay que pegarles ¿Y quién dijo eso? ¿En qué libro De religión Dice eso? ¿O en qué libro De matemáticas? De que a los niños Hay que pegarles Entonces también Debe haber un libro Donde diga Que a los celulares Hay que pegarles Cuando no funcionan bien Que a los televisores Hay que pegarles Cuando no muestran El programa Que uno quiere ver Que a los carros Hay que pegarles Cuando están fallando Por gasolina ¿De dónde sacaste eso? De mis padres Ajá Y a ti te gustaba Cuando te pegaban Y dime la verdad Si te corrigieron Con eso Sonia No Entonces ¿Para qué Lo siga repitiendo? Si tú misma Te diste cuenta Que es un error Porque fue como Medio caro Lo que he aprendido Y usted Se dio cuenta De que eso Que aprendió Estaba malo Entonces ¿Para qué Lo siga enseñando? O sea Que así Me enseñan Un error Y yo me doy cuenta De que es un error Tengo que repetirlo No Entonces Pidale perdón A la niña Usted sabe Que se equivocó Mamita Perdone Y como penitencia Por eso Cinco abrazos Es la penitencia Le iba a poner Diez Pero se lo va a Rabajar a cinco Con tal de que sean Abrazos de oso Cariñoso Poderoso Si son Abrazos Chiquitos Diez Pero abrazos De verdad Cinco Esa es la penitencia Cuántos llevas Dos Muy bien Cuántos llevas Los cinco Listo Pare ahí ¿Qué más quieres Que la niña Te perdone? Mi crueldad Y es que eras cruel Con la niña Muy violento Pues Te lo advierto De una vez Sonia Eso vale Más abrazos Ahí no negociamos Con cinco ¿Cuántos ofreces? Un millón No, no Tampoco exagere Dele diez Dele diez Bien dados ¿Cuántos llevas? Tres Muy bien Mientras la abrazos Mientras la abrazas Te hago dos preguntas Que acostumbro La niña ¿Es guapa O es fea? Es linda Dígaselo ¿Y es inteligente o es tonta? Es muy inteligente Dígaselo también ¿Te sientes orgullosa ¿Te sientes orgullosa de tu hija? Sí Mucho Dígaselo también ¿Qué más quieres que tu niña linda Inteligente Te perdone? Un poco mi ignorancia Ah no, eso si no Como la más perdonada La ignorancia Si a usted no le dieron conocimiento Si a usted no le dieron un estudio universitario Tiene ignorancia Y usted no tiene la culpa Ahí tendríamos que perdonar a tus padres Si tenían económicamente con que arte de educación superior Y no te la dieron Pero eso de tu ignorancia No te lo vamos a perdonar ¿Usted acaso es culpable de eso? No, va a haber otra cosa En la que usted sí fue culpable No sé No Listo, ya no más Allí Donde estás Estás con Alberto Sí Pásalo Para que Sandra lo salude Alberto Alberto, te hago las mismas dos preguntas Que le hice a Sonia ¿Cómo te parece tu hija? Muy linda Dígaselo ¿Qué le quieres decir hoy a tu hija linda? Que la quiero mucho Igual que Sonia ¿Tú también la quieres abrazar? Sí Pues abrásela Pues abrásela Es toda suya Apapáchela Abrásela Abrásela Mímela Tu hija tenía miedo a ahogarse ¿De dónde viene ese miedo? No lo sé Sonia, ¿tú lo sabes? ¿Algún momento en el que la niña estuvo a punto de ahogarse? No, no lo sé tampoco Muy bien Entonces, Sandra Vamos a buscar en tus vidas pasadas Tú eres espíritu Igual que tu mamá y tu papá Tú ahora recorre tus vidas anteriores Y encuentra alguna En la que hayas Estado a punto de ahogarte O te hayas ahogado En el mar En un lago En un río Hombre Mujer O extraterrestre No lo encuentro No lo encuentro Siga buscando más profundo Alguna época bien vía El mar ¿Qué es lo que está haciendo? 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 ¿Qué estás imaginando? Es una playa ¿Una playa? Muy lejano ¿Una playa muy lejana? Me siento sola No veo a nadie Estoy a la orilla de la playa Estoy a la orilla de la playa Es muy tranquilo ¿Todo está tranquilo? ¿Cómo eres allí? ¿Delgada o robusta? Robusta Soy robusta ¿Blanca o negra? Morena 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 Pelo largo Negro ¿Pelo largo negro? Río ¿Y estás vestida o desnuda? Vestida ¿Cómo estás vestida? Con vestido blanco Descalza Disfruto de aquella playa Pues disfrútala Que esa playa está bonita Y es toda completa para ti ¿Cómo te llamas allí? No, no me viene ningún nombre ¿Te gusta Marisol, que tiene que ver con el mar y con el sol? ¿O te gusta Marina, que tiene que ver con mar y piscina? No, Flor Ok, me llamo Flor Flor, ¿eres feliz? Sí, mucho Estoy muy feliz Pues te voy a pedir un favor En una futura vida, en otra época, te vas a llamar Sandra Y a Sandra le va a hacer falta un poquito de esa felicidad que tú tienes en abundancia Además, iba a tener miedo a la playa, al mar ¿Me colaboras retirándole a Sandra el temor al mar y la tristeza? Sí Tú retiraselo por completo Llénala de alegría por todos los poros Que le salga hasta por las orejas Que sea la Sandra Amante de la playa De la brisa, del sol La más feliz de todas las contentas positivas Y llénala también de amor hacia las dos hijas que va a tener Ana y Paula Que sea la mamá más amorosa Más paciente Más tolerante Más comprensiva De todas Las colombas españolas Que todos los que la vean digan ¡Wow! ¡Qué mamá! ¡Qué paciencia! ¡Qué amor! ¡Qué tolerancia! ¡Qué felicidad! ¿De dónde será? Con razón Tiene un nombre de santa Esa señora Sandra ¿De dónde vendrá? Entonces siente ese carisma Siente esa paz Siente ese amor Esa paciencia Esa tolerancia Esa armonía interior Flor, ¿cómo vas? Bien Maravilloso Que sea la colomba española más feliz de todas las contentas Y lo será Y lo será Muy bien Muy bien ¿Ya le retiraste el miedo al mar? Estoy en ello Muy bien Tiene que ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Ya está. Punto siguiente. Ella tenía depresión, que era acumulación de tristezas. ¿Le retiras eso también? ¿Qué la ponía triste? No lo sé. ¿Entonces qué hacemos? ¿Averiguamos que la ponía triste o le retiras toda esa basura emocional de una vez? Averiguar. Listo, entonces vamos a averiguar. Sandra, explora lo profundo de tu ser. Y encuentra cuál era la causa de los temores y las tristezas. Gracias. 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 El maltrato El maltrato Entonces perdonamos el maltrato Sí Entonces perdónalo Y en ese espacio que estaba el maltrato Puedes colocar una muñeca grande Imaginaria bien bonita Caminando con tu muñeca Por la playa, por el mar El sol Las gaviotas Las palmeras ¿Qué colocaste? Palmeras, sí, el sol Ah, una belleza Tú retiras la depresión Lanza eso al mar Mar tiene tres letras M, A, R Que son las iniciales de Mejor Amar que recordar Entonces lanza al mar todos esos recuerdos Que ya no vale la pena tener Toda esa basura emocional Y observa como las olas Se llevan eso Retira todo, todo, todo O si quieres guardar un poquito Para hacer un llavero Guarda un poquito No, nada No, no, que cuento el llavero Retira todo Y todo ese espacio que queda libre Llénalo con mar Con sol Con palmeras Con gaviotas Llénalo con cosas bonitas Todo ese espacio que queda libre Puedes poner a Ana Puedes poner a Paula ¿Cómo quedó? Precioso Una belleza Ahora Encuentra el origen de la melancolía ¿Tiene que ver con lo mismo? No Sí Entonces también retíralo Lance a su al mar Compeño ¿Tiene que ver con el ál Yep ¿Cuál es la palabra de laudada? Es el álto Es el álto Valencia ¿Listo? Sí Anteriormente tenía mal genio Era enojona Cascarrabias Corajuda ¿Ya retiraste también toda esa basura emocional? No, por el momento no Entonces lanza eso al mar también Porque empieza la vida nueva Y en ese espacio que queda libre Pones un buen genio Uno mejor que el que tenía aladino Una lámpara Porque aladino tenía muy buen genio Pero lo guardaba en la lámpara aladino No, coloca uno mejor que es Y lo pones en tu corazón Paciente, tolerante, comprensiva, cariñosa Amable, sexy, romántica, erótica Sensual ¿Cómo quedó? Está quedando bien No, una belleza Mira qué diferencia con ese Chamuco, con ese diablo que tenías antes Eso, coloca sonrisas Coloca risas ¿Cómo vas? Bien Súper Para estrenar esa sonrisa nueva que ya tienes Puedes imaginar que te están contando un chiste Que te hace reír mucho Y te ríes y te ríes con el chiste ¿Cómo te sientes? Muy bien Súper bien Ahora que te sientes muy bien ¿Quieres ser positiva a partir de hoy? Sí, mucho Entonces la más positiva La más mucho de todas las optimistas Colócalo Soy positiva Soy positiva Soy optimista Soy alegre Soy alegre ¿Listo? Sí Ahora vamos a encontrar cuál era la causa de las migrañas El origen Tu mente profunda lo sabe Uno Tu mente profunda lo sabe Dos Cuál era la causa Tres Cuatro Cinco ¿Precupaciones? Eran las preocupaciones Ocuparse de algo que todavía no está Por eso se llama pre-ocupación Ocuparse de algo que todavía no existe Ocuparse de algo que todavía no ha sucedido Pre-ocupación ¿Retiras también eso? Sí Fuera con eso Lances al mar también Y donde estaba la migraña Ahora coloco una sensación maravillosa de bienestar 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 Ahora vamos a preguntarle a tu mente profunda La causa del cansancio Uno Dos ¿Cuál era el motivo del cansancio? Tres Cuatro Cinco La depresión Era la depresión Y como ya la depresión se fue No necesita el cansancio Entonces lo retiras también Sí Lo retíralo Y ahora coloca mucha energía Mucha vitalidad Mucha acción Donde antes estaba el cansancio Que seas la más dinámica De todas las energizadas Coloca energía por todas las células de tu cuerpo Por todos los músculos Por todos los huesos Que ese esqueleto quede como nuevo ¿Listo? Sí Bueno Ya parece que terminamos Haz una revisión completa de tu ser A ver si falta algo por retirar A ver si falta algo por retirar A ver si falta algo por retirar No No Bueno Sonia Tu abuela Fanny ¿Quién de ustedes dos Se va a encargar de despertar Bien feliz Bien contenta Sandra? ¿La despiertas tú Sonia O la despierta usted abuela Fanny? No Las dos Las dos Bueno Entonces procedan a despertar A esta hija nieta Como la más feliz De todas las contentas Positivas ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien Bien aliviada Aliviada Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las aliviadas ¿Permites compartir esta experiencia Con otras aliviadas? Sí Bueno Entonces vamos a suspender ya la grabación Estamos en Madrid, España 22 de septiembre del año 2021 Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Nos veremos a partir de mañana en un curso que estaremos dictando o enseñando estas técnicas Visiten nuestro sitio Aurelomejía.com También se va a hacer lasiliadas El laberador El laberador El laberador El laberador El laberador ¡Gracias!